¿Qué tenemos que marcar como inicio antes de comentar las propuestas? Es que definitivamente ya nosotros no podemos dejar de reconocer que lo ambiental, el tema ambiental, ya está en nuestras vidas. Ha estado siempre. Pero lo importante es que ahora ya la reconocemos, reconocemos esa presencia y que ya no tenemos que pensar lo ambiental solamente como cuánto conocemos de la naturaleza, de la flora fauna, de la biodiversidad, de los mares, océanos, en fin, o de los fenómenos naturales que a veces nos asustan, sino que lo que a mí me gusta mucho es que hemos avanzado a entender y plantear que hablar de ambiente o el tema ambiental implica mirarnos a nosotros mismos como seres humanos, nuestras relaciones, nuestro modo de vivir, nuestras maneras de comportarnos. Es decir, ingresa en el tema ambiental la dimensión social y cultural. Y definitivamente, desde el año 1987, siglo pasado, imagínate cuánto tiempo, se está proponiendo un cambio de modelo de desarrollo. Y hablamos del desarrollo sostenible. Y en el desarrollo sostenible definitivamente lo ambiental marca, porque además la preocupación ambiental es lo que dio origen a este concepto. No salió solamente la preocupación de cuánto más podemos ganar o crecer como país. Es lo ambiental lo que marcó y lo ambiental no se podía trabajar y entender si no se consideraba a las personas, la parte social y lógicamente lo que te permite vivir, sobrevivir y mantenerte, que es lo económico. Pero entre ambos, entre estos tres factores tiene que haber una interrelación muy interesante que está marcado por situaciones de equidad, de justicia social, de salubridad y sanidad, de ambiente sano, en fin, ¿no? Entonces, esta preocupación por lo ambiental en esa dimensión, y considerando ya la participación de nosotros seres humanos, ¿a qué nos obliga? A revisarnos en nuestras conductas y comportamientos entre nosotros y con la naturaleza, con el entorno, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si hablamos de conductas, comportamientos, ¿esto a qué nos lleva? Al tema educativo. Y por eso es que, de repente, ¿no? Entre estas reuniones, conferencias internacionales, foros internacionales, empieza a plantearse el tema de educación ambiental, ¿no? Que la UNESCO lo marca, creo, en 1977, ¿no? Como ya una definición. Y qué es lo interesante de esa definición, ¿no? Cuando dice que es un proceso por el cual se adquieren conocimientos, ¿no? Se comprenden la situación ambiental, y sobre todo, tenemos que orientar a un cambio de conductas para tener nuevos valores y actitudes en lo que se refiere a una mejor interacción con el ambiente y entre nosotros mismos. Entonces, ¿qué es interesante? Que la educación ambiental, entonces, ya no es un campo de estudio, como puede ser la biología, la física, ¿verdad? Estamos hablando ahora de procesos y, en todo caso, de un proceso, ¿para qué? Para generar nuevas conductas, ¿sí? Este es el marco, ¿no? Creo yo, lo más genérico, en verdad, esto, ustedes se reconocen como una ONG de educación ambiental, lo que me encanta, lo que he estado conociéndolas, y ojalá sigamos interactuando, me encanta, me encanta esa propuesta, y efectivamente, y aquí es lo importante que quiero marcar, es que la educación ambiental no es un curso, pues, no es un taller, en realidad, en realidad, son una serie de eventos que hay que realizar para llegar, ¿no?, a esto que está, de repente, metido en nosotros, pero de repente en el subconsciente y hay que sacarlo a nivel de lo que es consciente, por eso hablamos de conciencia ambiental. Así es, Nelly. Bueno, en ese sentido, entonces, si queremos hablar de educación ambiental, y empezamos, si gustas, a comentar un poco acerca de las propuestas, ¿no? Tenemos las, hay una serie de propuestas como esta que estamos viendo, de la propuesta de realizar campañas ambientales, ¿no? Está en dos o tres grupos políticos que marcan, ¿no?, como su propuesta, que hay que hacer campañas, hay que hacer campañas con los medios de comunicación, con las empresas, ¿no? En realidad, esto existe, ¿no? Exacto, no es, no es nada nuevo, ¿no? Pero tampoco encuentro lo novedoso. ¿Por qué? Porque campañas ya se vienen haciendo desde los centros educativos. Campañas ya lo están haciendo desde el Ministerio del Ambiente, desde que este se creó. Campañas hacen algunos medios de comunicación por etapas, por momentos, ¿no? Entonces, en mi referencia a eso, yo creo que la propuesta que debería tenerse a nivel de cualquier grupo político, ¿no? En realidad, tendría que hacer, tendría que orientarse a establecer un acuerdo entre todas las instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, para ver efectivamente qué tipo de campañas realizamos, ¿no? Y las campañas que son, en principio, para sensibilización, ¿no? Tienen un derrotero, pero hay otras campañas en donde sí tenemos que tocar fibra, ¿no? Más allá de la sensibilización, que te emocione un momento, pero si no va amarrado a conocimientos, eso que los educadores llaman, ¿no? Las aptitudes, tus aptitudes no van a cambiar, ¿no? Entonces, siempre tendremos a la mamá que disfruta viendo a su niñito de dos o tres años que pasa por el cerco vivo arranchando todas las hojitas, ¿no? O que arrancha una florcita ahí linda para darle a la mamá porque la quiere mucho, ¿no? Y no se necesita arrancar la flor para que demuestre su cariño, pero se le incentiva, se le dice, ¡Bravo, mijito! ¿No? Esto. Y lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, como que campañas, entonces, no es una cuestión que realmente... Pero sí creo que sería bueno si alguno de los grupos políticos, y bueno, y el que llegara a gobernar este país, o desde el Congreso, que van a tener representación, sí se preocupara por ver el promover estas campañas, pero con financiamiento, porque las campañas no se hacen con buena voluntad, ¿cierto? Necesitamos invertir en esas campañas. Y no porque inviertas justamente en productos como las cartulinas de papel que después quedan tirados por toda la calle o cosas así, ¿no? Hay otras maneras, pero igual, todo demanda un mínimo de financiamiento. Y hay una campaña muy interesante que dice, pues, que no botes la basura de la calle. Maravilloso. Muy bien. Carteles, letreros, todo el mundo. Pero cuando vas por la calle y estás con el papelito o la cáscara de plátano, lo más representativo, ¿dónde pones eso? Claro, no hay cartera. En tu bolso, en tu mochila, que tienes documentos, que tienes papel, que tienes libros, eres estudiante, sí, en fin, ¿no? Entonces, y no encuentras en la calle, ¿no? Cuadras de cuadras, un lugar donde puedas dejar tu basura. Tu basurita. Entonces, ¿qué hacemos? Todo el mundo trata del papelito, trata de... Y lo bota hacia la disimulada. Algún jardincito, algún rinconcito, pero que ya sabemos que eso no se destruye. Termina en algún sitio generando contaminación, ¿no? Entonces, eso también es una inversión. Gobiernos locales tienen que invertir para poder poner estos tachos de basura, de recolección de residuos, ¿no? De lo que sea, pero ya es electivo. Y eso es una inversión. Entonces, ¿cómo me dices que no bote la basura? Cuando definitivamente sí. Ahora, bueno, estamos todos encerrados, ¿no? Cuidándonos. Pero nuestra vida normal es en la calle. Te estás desplazando de un sitio a otro, ¿no? Sigue todavía el tema de los residuos sólidos, ¿no? A pesar de que hemos estado en cuarentena, inclusive creo que aún más en algunos casos, en los que, bueno, se ha generado más basura, se ha regresado en muchos casos al plástico de un solo uso, por el tema de protección, ¿no? De los protocolos. Entonces, hay mucha gente que no se ha podido refugiar durante la cuarentena, y que estaba viviendo en la calle, porque se quedó varada, no podía estar en su provincia. Entonces, se han dado una serie de circunstancias que, no sé si habrá aumentado, pero parece que no hubiese pasado nada caótico, porque el tema de los residuos sólidos sigue constante, ¿no? Entonces, es un tema. Sí, definitivamente creo que esto es algo, como comentaba, constante en las propuestas, ¿no? Que son propuestas generales que no aterrizan en el cómo, ni de dónde, ¿no? Porque para poder realizar estas campañas, por ejemplo, la Política Nacional del Ambiente, la Política de Educación Ambiental, e incluso el plan que establece las actividades y los actores, ¿no? No tiene un presupuesto específico para ese tema. Entonces, desde el Ejecutivo, ¿qué cosas se haría? O desde el Legislativo, ¿cómo se impulsaría para que este tipo de acciones, que inclusive ya están previstas, ¿no? Con los documentos que nosotros tenemos actualmente vigentes, para que puedan correr, ¿no? Pero lamentablemente parece que se hicieran solamente para colocarlos y que estén presentes. Sí. Sí, Nelly. Buenísima, buenísima tus comentarios y tu opinión. Paso a otro tipo de propuestas, ¿sí? Justo ahí dentro de lo que tienes. Lo que es crear normas para que se establezca educación ambiental como elemento fundamental. O que se promulgue una ley que aborde la educación. Ah, no, perdón. Ese es otro tema. Ese era el animal. Por ahí son las normas o que se promueva la educación, que se introduzca en el currículum, ¿no? Que se diversifique el currículum. Mira, cerrarnos en leyes, en normas, todos sabemos que las leyes y las normas duermen el sueño de los justos. No solamente porque se demoran en seguir todo el trámite burocrático, que hay que seguir, que si se consulta, si es una ley, tiene que reglamentarse. Porque una ley sin reglamento no funciona. Las normas se guardan. ¿Quién está leyendo normas cada día? ¿No? Dice el inciso A, el 1AB, no sé. Nadie en mi vida, nadie. Entonces, no va por ahí. Sin embargo, plantear ese tipo de situaciones en particular, yo creo que es desconocer lo que tenemos como política educativa. No es que tengamos la mejor política educativa, pero tampoco estamos en nada. Y tenemos los famosos siete enfoques para la educación. Y uno de los enfoques es el enfoque ambiental, ¿no? Que se orienta precisamente a que se forme esa conciencia ambiental, se conozca. Entonces, hay una política educativa que te dice que tienes que ponerte estos lentes especiales para mirar el ambiente y formar ciudadanos responsables, es democrático, sí, comprometido con el cuidado del ambiente, a lo cual se suma el enfoque de interculturalidad, el enfoque de género, el enfoque de derechos, en fin, ¿no? Siete enfoques. O sea, ya tenemos políticas, sí, tenemos normativas al respecto, ¿sí? Entonces, ¿para qué enredarnos más en esto y más bien rescatar lo que tú misma has dicho? ¿Cómo viabilizamos esto, no? Y ahí pasa porque tenemos que mirarle, echarle un ojo a la formación de nuestros docentes. Yo formo parte de los formadores que forman docentes. Soy docente en la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, ¿sí? Pero, bueno, yo siempre ando provocando en este sentido porque yo no tengo la responsabilidad como tal de formar a los docentes para que formen conciencia ambiental. Pero en lo que hablamos y cómo nos comportamos, yo creo que voy lanzando esto porque yo sí estoy comprometida con la conservación ambiental, con disminuir en lo posible, dicen mitigar, pero en realidad a estas alturas ya nos toca adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. Entonces, desde mi actuar, mi accionar y mis reflexiones, yo trato de que mis estudiantes en la universidad, aunque estemos hablando de algún otro tema, aunque los temas los que yo trato tienen que ver en general con estas cosas, es llevarlos y orientarlos, pero hay que tomar estas decisiones, ¿no? La decisión simple, Nelly. Aplica los enfoques y revisemos en nuestras facultades de educación, no digo solamente las de San Marcos, en todas las facultades de educación, cuánto estamos haciendo que los docentes que se forman, no es que memoricen los enfoques, sino que entiendan y desarrollen luego con creatividad cómo voy a aplicar ese enfoque en mi curso de matemáticas. No, que yo tengo una anécdota, ¿no? Yo cuando alguna vez quise hacer un conversatorio sobre educación ambiental con colegios, docentes de colegios, y fuimos y promocionamos este evento, todavía estamos a fines del siglo pasado, o sea, como por el 98, 99, y entonces directores o directoras de los centros colectivos, ah, para ese evento, qué interesante, buenísimo, ahorita mismo le paso la voz al profesor de ciencias naturales, no, le digo, queremos profesor de matemáticas, queremos al profesor de literatura, no es, ¿no? Al de educación física, porque era para reflexionar sobre que educación ambiental no es solamente responsabilidad del que enseña ciencias naturales o del área de ciencias naturales, no se entendía, ¿no? Y de ahí han pasado como 20 años, yo no sé cuánto, la verdad, cuánto de esto haya cambiado, ¿no? Porque no he hecho más seguimiento a nivel de las escuelas, pero creo que no mucho, ¿ah? Siempre se piensa que esto tiene que trabajarlo el docente de ciencias naturales. Igual que cuando hablas de enfoque de género, ah, ya, que vayan las mujeres, ¿no? Es muy interesante lo que señalas con relación a la importancia de que en las facultades de educación, que justamente donde se forman los futuros educadores, los futuros docentes, se pueda insertar una especie de fortalecimiento para fomentar la conciencia ambiental en estos docentes, ¿no? Porque no es tan solo un tema de un curso de educación ambiental que uno va a dictar en el colegio, sino que es algo transversal, por eso se habla de la transversalización del enfoque, ¿no? Por eso es un enfoque justamente, ¿no? Porque tiene que ir a nivel transversal, y es cierto también esto de que, lamentablemente, para aquellos docentes que ya vienen desempeñando la carrera magisterial desde hace muchos años, no ha habido ese tipo de, tal vez, fortalecimiento de las capacidades en esta temática, porque yo he tenido la oportunidad a raíz de la ONG de conversar con algunos docentes y justamente tienen problemas sobre la conformación de las comisiones, tienen problemas con la conformación de, es más, ni tan solo eso, sino del conocimiento de la normativa que se ha aprobado, porque es cierto, nadie lee las normas, el ciudadano de APN no lee las normas, de hecho, los mismos abogados tampoco es que, dependiendo de qué rama, ven las normas todo el tiempo, entonces eso también es algo que de repente desde la sociedad civil, en todo caso, si es que no se puede dar porque vemos las propuestas y no hay algo hacia esa dirección, podríamos contribuir, ¿no? Porque sí, todavía falta, y me imagino que si en Lima es así, en provincia debe ser muchísimo, un poco más asusto, me asusto, ¿no? O sea, ¿cómo estará en realidad? Porque existe mucho centralismo, ¿no? Y no sabemos. Sí, sí, claro. Pero ahí también el tema, Nelly, preciosa, con respecto también a algunas propuestas, ¿no? Es que no están considerando esta diversidad, y siempre, y eso no es solamente ahora, ¿no? Y de estas propuestas de educación mental, es en general, y siempre se ha visto el país como si fuera una mesa plana, ¿no? Todo igualito así, que se haya hecho de, ¿qué? De fórmica, una cosa así, que todo es planito, y todo está perfecto, y no es así. Nuestra realidad es muy diversa y muy compleja, y no es lo mismo plantearnos una educación ambiental para los niños, adolescentes y los adultos que viven en ciudad, no digo ciudad de Lima, en ciudad de cualquier región de este país, versus lo que viven y cómo viven los pobladores rurales, y no te digo que estén solamente en comunidades, sea campesinas andinas, campesinas costeñas, o comunidades nativas en la Amazonía, ¿no? Tú tienes los grupos de pequeños productores, o sea, los que viven en la ruralidad y de la ruralidad, porque aprovechan el bosque, sus andes, sus cultivos de los valles, en fin, ese, por ejemplo, esas personas tienen otra situación de relación con la naturaleza, porque ellos sí son conscientes, sí son conscientes que si no cuida ese ambiente natural, definitivamente no van a tener cómo vivir o cómo sobrevivir, ¿te das cuenta? Entonces, ahí el trabajo no es que empiecen a comprender la naturaleza, ellos lo viven, no lo tienen que comprender, más bien nosotros tendríamos que tomar de ellos, de sus propias experiencias, para aprender cómo relacionarnos con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ya ves ahí esa diferencia, por eso es que esto, ahí me parece interesante alguien que plantea, ahí que tenías, creo, la propuesta 120, a ver, que dice que hay que desarrollar un currículo regional, además no sé qué es currículo regional sostenible, discúlpeme, no, es que es algo que está ajustando, no, 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 espérate, déjame, yo no sé qué me ha querido decir mi amigo de lapicito, ¿no? Pero, un currículo regional sostenible, currículo, ¿qué es un currículo sostenible? ¿Qué es un currículo regional sostenible? ¿Sabes qué? Has usado las palabras para juntarlos, sin sentido, no tiene sentido, no es así, mi vida, ¿no? Entonces, pero lo que me imagino, por eso te digo, ¿no? Ya es cuestión de que cómo interpretas, ¿no? Lo que he querido decir es, ¿no? Hay que desarrollar un currículo que tome en cuenta la diversidad, tal vez, pero como te digo, estoy forzando, ¿no? Pero lo que está dicho ahí, como está dicho, no existe un currículo sostenible, Dios, o sea, sostenible le podemos poner a todo, ¿no? Que mi maquillaje sea sostenible, podría decir eso, por Dios, ¿no? No, te das cuenta cómo usamos los términos por usarlos, porque creemos que con eso vamos a impactar y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de docentes. fíjate, ya, esto, entonces, como ves, por ahí tenemos algunas situaciones que no quedan muy claras, y había una propuesta y que sí, yo quiero comentar contigo, ¿no? Esto, que es este, esta propuesta de que tiene que, espérate, que lo encuentro por ahí, lo tienes, este, respecto a los animales, hay que la ley de, el partido morado, la ley que aborda la educación en contra del maltrato, en contra del maltrato animal, ¿no? Esto, ¿sabes? Esto, esto ya viene también, ¿no? Hay, incluso en la universidad, en la facultad, yo he tenido estudiantes que hacían su función que para que se haga una ley en contra del maltrato animal, esto, yo no creo en eso, porque eso es una ley, ¿para qué? Para que no se maltrate, y si se maltrate, ¿qué tiene que hacer? ¿Castigar? ¿Penalizar? ¿Multas? Yo no, yo no, no veo nada funcional en eso, otra vez pasa por otra situación, ¿sabes qué? Para mí, este, Nelly, no sé si tú tienes mascotas, pero si tienes tus mascotas, yo no las tengo, ¿ya? Pero si tienes mascotas, esto, y si tienes perro, gatito, y lo vistes, le pones zapatitos, gorditos, ponchos, eso, eso, me disculpas, Nelly, pero me parece maltrato, porque no estás dejando al animal ser lo que es, animal, claro, cuando lo quieres forzar a que sea como un ser humano, dime si eso no es maltrato, estás intentando contra su derecho, su hecho de ser animal, de expresarse, ¿no? que puedes establecer una relación que lógicamente por entrenamiento, es una cosa que hemos descubierto que los perros sobre todo aprenden, dicen que, por ahí me llegó un video que hasta las ratas ahora son, dice que, unas maravillosas mascotas, ¿no? Pero nosotros tenemos ese priorito, ese prejuicio de que la rata, ay, qué asco, o qué terrible, por ejemplo, no dimensionamos, pero en otro país de repente, la rata, ¿no? Entonces, te das cuenta, entonces, esto, yo no creo que va por ahí, yo creo que va por el hecho de que, más bien sí tendríamos que, este, hacer también un trabajo de, que de repente ya tenemos que superar, algunas, este, tradiciones, costumbres, de, victimizar animales, ¿no? Este, la corrida de toros, ¿no? Este, o que usas el cuy en las regiones andinas, lo sacrificas para pagar al apu, el cerro, para tener una buena cosecha, ¿no? De repente, sí, pues, no sé, llegar a esos, a esos niveles y, y cambiar, ¿no? Cambiar la, la ritualidad en otro sentido, pero en su momento eso ha tenido sentido, y ha tenido valor, y ahora porque a mí no me gusta, o porque me da miedo, o porque, no, yo, yo la verdad ahí, yo pongo mi, mis peros, ¿no? Hay que tener cuidado, tú dices este, que no quieres el maltrato animal, pero tienes una mascota a la que le vistes como ser humano, y un poco más si quieres que hable, ¿no? Y, como ellos no hablan como nosotros, no escuchamos, su voz, si está, no, que mira qué feliz porque mueve la colita, y no sabes si esa colita que le estamos viendo, para decirte, oye, déjame en paz, déjame ser, ¿no? ¿no? Entonces, esto, sí, pues ahí creo que, yo, en verdad, creo que es un desgaste, empezar a querer hacer un gobierno, un congreso, en torno a una ley, en contra del maltrato. Volvamos a la raíz de lo que estamos, y creo que ustedes como ONG, este, se orientan perfectamente en ese sentido, es que tenemos que mirar nuestra relación con los animales, y las mascotas de otra manera, ¿no? Y esto, y hay que ver, pues, ¿no? Esa situación. En fin, entonces, para mí, hay otra propuesta, esto, que, que, que tiene que ver con que, la de fuerza popular, ¿ya? Este, no sé si la tienes por ahí, que dice que hay que establecer, una, este, ¿qué pasa? Fortalecer la educación y la investigación ambiental. Sí. Promocionar el desarrollo sostenible amazónico. Fortaleciendo la investigación aplicada de institutos e institutos. Sí. Ahora, este, a ver, para empezar, sí, pues, hay que fortalecer la educación y la investigación, no me está diciendo nada nuevo, porque la investigación, ¿no? La investigación y la investigación ambiental ya están. Ustedes, incluso como ONG, que es, creo que su gran subtítulo es educación ambiental, ¿no? Más o menos. Ya. Sí. Entonces, no me venga, pues, y ustedes no han nacido ayer, ya tienen sus buenos años. Bueno, no tantos para el mundo de las ONGs. Yo también participo en una ONG, que, ¿no? Está comprometida con la conservación ambiental y el manejo de los bosques comunales, en comunidades nativas, conservación ambiental, desarrollo sostenible. Treinta años tenemos con eso. ¡Guau! ¿No? Entonces, esto está. La universidad, la academia, investiga, con todos los problemas ambientales, aunque investiga mucho más sobre los fenómenos naturales, o los elementos físicos, bióticos, abióticos, en fin, ¿no? Esto. Entonces, esto. Igual, es una propuesta que queda declarativa, ¿no? Claro. Como estamos planteando, porque vas a fortalecer, pero dame la propuesta, ¿no? Vamos a invertir en investigación de este tipo, ¿no? En las universidades públicas, sobre todo, porque las privadas se supone que disponen de mayor liquidez por lo que cobran a los estudiantes. Nadie estudia ahí por tu linda cara, ¿no? En fin, y promocionar el desarrollo sostenible en la Amazonía, ¿sabes qué? Eso es no saber lo que es el desarrollo sostenible en mi vida. El desarrollo sostenible, no es que hago desarrollo sostenible aquí, en la Amazonía, y acá en la costa, no. No, desarrollo sostenible es una propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para país, no para una región. desarrollo sostenible es decidir en el país que nos metemos de lleno en la propuesta del desarrollo sostenible, que además ahora tienes que ponerle también lo de humano, porque ya avanzamos en eso, nos hemos comprometido el país con los ODS, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa un cambio estructural de nuestro modelo de desarrollo, así de simple, bueno, simple de decirlo, complejo de hacerlo, pero tiene que ser un gobierno que se comprometa a cambiar la estructura de nuestro modelo de desarrollo. y